Ya sé que sientes la presión dura, 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 dura Porque sabes que estudió con pastagazo pa' hacer cura Veo la motivación a bailar sin preocupación Donde jútenlo en comparación Y como son las pistas pa' ti pa' mi Jorita estaba mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy pa' tu y yo bailar Luni tú puso la pista pa' ti pa' mi Jorita estaba mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy pa' tu y yo bailar Esto suena heavy, heavy, doble U y tempo en el Burkari Las trajetas negras están ready Nosotros somos la amenaza, somos la alianza del dinero Montarte con nosotros en el Ferrari Y aplaudan a los más consistentes del género urbano Manos al aire, pa' tu sabes quienes llegaron Malas noticias, miren quienes se combinaron Luni pone ritmo y allá se descontrolaron Esto es música de los tiempos de antes en Marquesina De tan solo escuchar mi voz, la piensa es de China Mira quienes son, doble U el Matatán Y yo el que ya te cante como Chesina Y me le pido como si esto fuera un party en Marquesina Ella me dice Luni como un pensino Ella mueve el rumbo, 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 rumbo a la esquina Ella me dice Luni como un pensino Se activa, asesina El DJ en la cabina Pusieron heavy, heavy y prendió la turbina Yo ando con cinco amigos Tú andas con cinco amigas Tú me dices Luni como un pensino Dejo la motivación a bailar sin preocupación Y ahora te juré No hay comparación Luni tus rockes Ludus puso la cuenta Baby pa' mi Ahorita estaba mirando y de cuentas me di Que esto suena heavy, heavy Heavy, heavy Heavy, heavy brass y yo bailan Luni tus rockes Putanın la cuenta Badí pa' mi Ahorita estaba mirando y de cuentas me di Que esto suena heavy, heavy Heavy, heavy Heavy, heavy 네ц Stocka y yo bailan Ok sonido heavy, heavy Pa' las estroveris, champaña con cherry, tonco con granberry Esto está Johanna pa' Mary, pa' Mary, zapagleris Mami, tú estás ready La gira nota la taca, ahí es que se destaca Contraataca, se pasa de la raya a la flaca El VIP controlado de 20.000 son las pacas Ella no tiene reversa, tremenda berraca Y me le pido como si esto fuera un party en marquesina Ella me dice Se activa, asesina, el DJ en la cabina Pusieron heavy, heavy y prendió la turbina Yo ando con cinco amigos, tú andas con cinco amigas Tú me dices Ya sé que sientes la presión dura, 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 dura Porque sabes que tú campas tan a sopa segura Veo la motivación a bailar sin preocupación Verte juntos no hay comparación Loni tú puso en la pista pa' ti, pa' mí Jorica estaba mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy pa' tú y yo bailar Loni tú puso en la pista pa' ti, pa' mí Jorica estaba mirando y de cuenta me di Esto suena heavy, 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 heavy Heavy, heavy pa' tú y yo bailar Súbete música de los tiempos de antes, marcha tira Prendió la turbina Y yo, 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 yo me canto como Shezzi El sobrevivión, si, lo que se combina en Free Music Multimilla Records ¿Qué pasa? Lo unito Una bomba atómica Hi- Seattle, químico Sobre un tempo Una dinastía Redicador Fum, 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 fum Gracias por ver el video.